El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, inauguró el pasado 4 de octubre de 2016 en Burgos, los actos conmemorativos de la festividad de la Patrona del Cuerpo. Fernández de Mesa presidió en la Plaza de España el acto de izado de la bandera nacional, el cual comenzó con la rendición de honores a la enseña, su posterior izado y desfile de las fuerzas participantes. El director general de la Guardia Civil estuvo acompañado por el alcalde de Burgos, Francisco Javier Lacalle, el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, César Rico, el subdelegado del gobierno, José María Arribas, y el general jefe de la zona de la Guardia Civil en Castilla y León, José Manuel Díez Cubelos, entre otras autoridades civiles y militares. La Guardia Civil de los Estados Unidos ... y el autoridades civiles y militares, los actos conmemorativos de la Contraía Civil en Castilla y León, José Manuel Díez Cubelos, José María Arribas, José María Arribas, y el familiar de la Guardia Civil en Castilla y León, José María Arribas, Gracias. Gracias. Gracias.